hola qué tal amigos de nuestro canal qué tal cómo están sean bienvenidos a un vídeo más nuevamente esto es convocatorias en méxico y en este vídeo voy a compartirte la siguiente información referente a las becas león que aplican para primaria y secundaria donde los montos podrían ser de hasta los dos mil seiscientos cincuenta pesos en secundaria y en primaria de dos mil pesos te invito a que te quedes hasta el final del vídeo ya que seré muy claro y muy específico con la información que voy a compartir el instituto para el desarrollo y atención a las juventudes juventud es guanajuato lanzó la convocatoria de la beca del de león 2021 para aquellos estudiantes de educación básica primaria y secundaria donde se les es otorgada un apoyo económico de dos mil pesos para primaria y dos mil seiscientos cincuenta para secundaria la fecha límite para poder postularse es hasta el 21 de febrero de cada año actualmente esta convocatoria esta información que les estoy compartiendo es para que ustedes estén al pendiente de lo que va a venir siendo la siguiente convocatoria para el año que viene y a continuación les voy a compartir los requisitos la documentación y la manera del registro para que ustedes puedan postularse en los requisitos tienen que ser de nacionalidad mexicana residir en el municipio de león y estar cursando la educación primaria y secundaria en escuelas públicas y privadas del municipio de león y que tengan autorización de la sec o la cep en los documentos solicitados están los siguientes identificación oficial del padre o tutor acta de nacimiento del alumno del alumno comprobante de domicilio no mayor a dos meses puede ser de agua luz recibo de luz etcétera constancia de estudios impresa puede obtenerla desde el siguiente enlace miren aquí tenemos el enlace historial académico impreso que lo pueden obtener al igual que mente también de aquí y comprobante de ingresos económicos de quien aporta el ingreso familiar no mayor a tres meses y la manera del registro el registro será de manera virtual a través de este enlace que en unos momentos se los voy a compartir y escanear los documentos requeridos y adjuntar al correo electrónico y los resultados se publican mediante la página oficial del ayuntamiento en lo que viene siendo posiblemente la fecha tres de mayo del dos mil veintiuno en este año se publicaron resultados en estas fechas tal y como se los estoy mencionando si ustedes están interesados en lo que viene siendo este beneficio de beca hay que estar muy bien al pendiente de lo que viene siendo la página oficial y bueno queridos amigos aquí les voy a mostrar entonces la manera de poder dar clic aquí en lo que viene siendo el enlace para el registro así que vamos a dar clic y esperamos a que nos cargue la página esto solamente es información para que ustedes tengan el conocimiento y sepan del beneficio que pueden obtener y todo el proceso que lleva esto hay que ser pacientes y siempre hay que estar al pendiente de las convocatorias miren tenemos el enlace aquí compartido sobre el apoyos municipales municipio de león en esta ocasión aquí nos dice que actualmente no existen apoyos apoyos activos así que hay que estar al pendiente cuando esta convocatoria se encuentre vigente nuevamente aquí obtendrán toda la información tal y como se les estamos mostrando aquí si en caso de que haya algunas modificaciones sobre esta información y esta convocatoria nosotros convocatorias méxico trabajaremos para actualizarles esta información no olviden estar al pendiente de nuestro siguiente contenido activando campanilla y si gustan saber de alguna beca de toda la información en específico dejen sus comentarios hasta pronto